muy buena gente cómo están espero que anden muy bien ya estamos ya en el segundo capítulo de este resident evil 1 hd remaster no le quiero mentir ya voy grabando tanto como 5s ya 5 veces ya me está costando hoy me está costando pero bueno como es aquí estamos ya en el segundo capítulo y nada quería decirle que ya vimos primer capítulo la verdad que estuvo muy bueno a mí me gustó hace eso también ya usted espero que le haya gustado también muchas gracias también por todo el apoyo que nos están dando por los likes los comentarios por dejarnos siempre un saludo por darnos siempre todo el apoyo que nos dan nosotros leemos los comentarios la verdad que nos nos pone muy feliz nos pone muy contento de que de que a ustedes no les guste nuestro contenido que es para ustedes no y como es hay que disfrute tanto como nosotros que lo estamos jugando que disfruten ustedes me encanta como es lo que nosotros hacemos para ustedes o sea se te dio no que quise decir como es irá ya como es ya somos ya casi casi 200 suscriptores la verdad es una familia muy grande que se está creando y eso nos alegra mucho y nada no se olviden que tenemos nuestras redes abajo instagram facebook twitter tanto del canal como personal también y nada gracias gracias por todo el apoyo por sí por apoyarnos estamos muy agradecidos por eso y nada los dejo acá con el segundo capítulo de este resident evil 0 resident evil no mira ya me está ecocando de vuelta resident evil 1 hd remaster hasta luego bueno gente bien estamos acá en el segundo capítulo ya de este resident evil bien es algo que pasó cuando guardé la partida la guardé dos veces y me que y me gastó dos dos autos guardados yo que yo tenía una cinta de tres y lo guardé dos veces tremendo boludo bien voy a dejar esto acá impecable bueno vamos a ir así como dijimos vamos a ir así vamos a dar vuelta vamos a avanzar y ahí afuera si mal no recuerdo tenemos una plantita bien acá hierba verde bien vamos a llevar una hierba ahora vamos a llevar una vamos a subir ahí tenemos nuestros amigos muertitos los cuantos cuadros hay ahora que dicen los cuadros la pared está lleno de vetrato dice no se puede ver sus rostros acompañado de un gran trueno es la imagen de una mujer llorando frente a una gran multitud acá tenemos una puerta está cerrada emblema de una armadura bien otro cuadro es la imagen de una mujer siendo amenazada acá si nos deja acá si nos deja bien qué cantidad de plantas en todos lados no bueno pero vamos a empezar a para no perdernos vamos a empezar a obtener cosas vamos a ver si podíamos combinar sí vamos a obtener otra acá vamos a ver acá que tenemos dice emblema de un casco bien y acá dice es una chimenea sí sí pero ahí falta algo bien bueno capaz que acá lo que vamos a hacer vamos a usar esta porque acuérdense que nosotros nos había tocado el par de veces unos bichos así ahora tenemos esa bajamos vamos a guardar esa planta mezclada que tenemos abajo bien así que acá no nos deja pasar o si nos dejaba no bien vamos a bajar por este lado vamos a dejar vamos a dejar la planta mezclada la hierba bien dejamos esto por acá impecable me estoy mirando de me está causando gracia lo de viejito como cinco veces para editar pasa que fueron 15 capítulos de Resident Evil 0 hasta a mí me cuesta a veces a veces digo este gran iba a decir este gran cero que tormentita que hay afuera chicos eh bueno dice no hay pomo en la puerta así que no puedo abrirla hay una puerta acá o no soy yo la has abierto dice la abrí con la llave vieja o no o la abrí porque se abrió vamos a echar no bien acá hay una madera impecable dice placa de madera bien esta placa vamos a echar examinamos dice no tiene nada raro dice placa de madera ahí va ahí tiene para abrir dice dentro hay un papel pegado pero no tiene nada escrito dice bien este papel este esta madera le voy a mostrar para que sirve es para hacer tipo un un grabado tipo un negativo ¿entienden? que eso va a ir acá van a ver ahora esto va acá esto va así ahí va esto va a servir para hacer este para hacer el mapa el mapa de esta parte entonces acá lo que vamos a hacer es estar acá vamos a poner utilizamos a eso va ahí vieron ponemos usar este para prender fuego acá la chimenea ahí sale el fueguito y marca el mapa es el mapa de la mansión dice lo cojo así ahí va esta es la según el segundo piso bien ahí estamos nosotros tiene el mapa de la mansión 2 bien y prendimos una gran chimenea es como vuelvo a decir lo dije en el 0 lo digo en el 1 a mi las chimeneas me encantan me encantan me encantan hacer un fueguito ahí o en invierno yo tengo una parrillita chica entonces pones un choricito una hamburguesa o lo que sea o un panche igual la cuestión es estar ahí o compartiendo algo tomando algo mirando un poco de tele o escuchar música este eso me gusta bueno bien este habíamos esa parte ya está vamos a entrar acá que es donde nosotros habíamos obtenido esa parte pero antes de seguir acá antes de seguir acá antes de seguir acá estaría bueno estaría bueno seguir con la parte de abajo pero vamos a bichar acá vamos a bichar acá vamos a bichar acá porque acuérdate que tenemos una llave para abrir puertas del otro lado pero vamos a dar un vistazo con un vistazo no vamos a perder nada este esta parte acá me deja pasar sí sí me deja vamos a bichar a ver qué tenemos acá bien hay algo que brilla que ya estoy viendo a ver qué es esto dice silbato para perro sí nota agugada hoy el señor Spencer me ha pedido que esconda algo donde nadie pueda encontrarlo y se me ha ocurrido lo siguiente si pudiera conseguir que lo protegiese uno de los animales más peligrosos que tenemos aquí como ese asqueroso perro nadie podría acercarse según creo que el chucho se pasea por el ala oeste de la segunda planta y debería obedecer la llamada de un silbato para perro así sea donde tú entras en acción supongo que eres el único que puede acercarse a ese maldito perro sin que termine contigo adentelladas así que eres el indicado para ponerle este collar el objeto que me confió el señor Spencer está escondido dentro eres el único personal que puedo encargárselo por supuesto si los haces recibirás una recompensa te acuerdas de aquella cosita que siempre has querido tener a cambio de tus servicios creo que puedo conseguírtelo conseguírtela los dos saldríamos ganando John Toleman bien bueno vamos a ver a ver algo nuevo en este ajedrez después se cargó la pistola así a ver que más tenemos por acá tocotoc tocotoc es un diario las páginas están en blanco bueno creo que no hay más nada por acá chicos no hay más nada 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 bueno vamos a salir por acá ¿se puede? se puede se puede se puede bien ¿vieron donde salimos? da la vuelta da la vuelta che da la vuelta bueno bien menos mal que vinimos para acá porque si no después tenemos que ir a buscar ese silbato y nada más que eso bueno esta parte quedó bastante limpia a no ser esta parte hay una ahí donde sacamos este el mapa del piso 2 bueno esa parte quedó una llave para obtener podemos salir por acá dice el pongo parece estar a punto de caerse vamos a pasar igual y vamos a tratar de no usarlo mucho ese pongo esta vez pasa si no tenemos que dar la vuelta olímpica casi no bueno bien vamos a avanzar y vemos acá dice está cerrada el emblema de la familia Spence está grabado en el pongo dice bien así que apareciste de la nada che moriste maldito bicho esos sustos que me diste maldito está cerrada dice emblema de una armadura y acá vamos a bichar a ver vamos a investigar todo y vemos a ver ahora tenemos que volver para atrás ¿qué hay acá? mirá no te puedo creer mirá de dónde salió este bicho increíble increíble salí de acá muchacho pero ¿cómo aguantan? es increíble ¿cómo aguantan? hay algo hay algo escrito en la marca dice el profanador del ataúd maldito y acá dice está cerrada bien es claro que ahí va un emblema maldito perro de mierda maldito aparte aparte no hay un susto porque claro no esperaba hay que justo saltar a uno bueno esta parte de acá más que bueno así que ellos se mueren y dejan bien después que se desintegran como quien dice vuelven a dejar el vuelven a dejar el puñal eso está muy bueno bueno esta parte está esta parte habíamos dicho que sí o que no no me acuerdo acá que había ah esta es la parte de la escopeta que no teníamos espacio pero igual no podemos tenerla acá acá lo que precisamos es un arma vieja me parece si no me equivoco para poder poner esa arma ahí y y sacarla a otra creo que era así no me acuerdo sinceramente chicos no me acuerdo la verdad le digo sé que tengo que sé que hay un arma vieja yo no sé si es con shield yo sí con shield sí no creo que es con creo que es con crisis ahora después le vamos a bichar bueno acá ya hemos visto todo hemos visto todo esta parte acá era la que bueno vamos a salir de esta parte acá más o menos ya tenemos una noción esa puerta gris ahí había vidas me acuerdo vamos a salir despacio no te puedo creer estos pedagos me están enloqueciendo mal eh mal mal me están enloqueciendo tomá maldito tomá maldito tomá maldito bien acá estamos en la parte uno vamos a subir ahora habíamos dicho que teníamos un silbato y estaba eh esa estaba en la parte de la del piso dos decía esta parte no me acuerdo si se podía abrir no bien bueno vamos a avanzar por este lado vamos a tener tenemos una llavecita bien de bien bien de bien a ver si podemos abrir acá esta no era a ver tiene que ser una de estas puertas che esta capaz esta tampoco era capaz que era esta ahí está ahora se te llave la espada bien vamos a entrar vamos a entrar y acá tiene que estar feo che esta parte a ver acá esta puerta no esta puerta acá no esta puerta acá todavía no voy a entrar está cerrada madura hay otra puerta ahí hay otra puerta acá vamos a entrar acá interesante esto mirá mirá dónde salís acá claro salíamos acá ahí ya estoy empezando a entender todo y acá era acá era la parte donde obtenimos el silbato si mal no recuerdo claro claro bien 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 bueno entonces me queda esta puerta yo no quiero ir a esta puerta todavía porque yo no sé si acá es donde está está cerrada claro emblema de la armadura acá creo que es donde encontramos a Rebeca me parece no sé no me acuerdo la verdad vale no me acuerdo bueno acá ya vimos utilizamos esa llave porque ya habíamos entrado vamos a bajar o no o o no vamos a ir vamos a parar un poquito a ver déjame déjame ver algo antes déjame ver algo antes déjame ir acá bien acá tenemos un puñal bárbaro impecable y esta ya estaba abierta pero esta no has utilizado la espada bien 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 esta parte si todavía queda para abrir con esta llavecita acá no acá has utilizado la llave vieja bien vamos a combinar esto con esto por las dudas y vieron la foto la foto esa donde estaba el siluato bien ahí tenemos planta vieron acá esta parte bueno yo les voy a mostrar algo ahora a ver si me deja no me acuerdo acá archivos película más libro de la maldición nota jugada acá esta vieron esa parte es esta acá es donde deberíamos usar el siluato pero vamos a ver no quiero usarlo tan cerca porque supuestamente tiene que venir un perro de esos malditos atacarme con el collar así que vamos a quedarnos por acá vamos a poner acá y utilizamos eso has usado el siluato para perro increíble hecho soltame muchacho quedaste o no quedaste o no maldito perro bien esto bueno acá lo que tenemos es esto el collar bien vamos a examinarlo dice es un botón quieres pulsarlo si ahí sacamos vamos a echar había una moneda escondida dentro del collar dice moneda no tiene nada raro se ha convertido en una llave llave falsa bien hemos conseguido la llave falsa para obtener la llave de la mansión bien impecable 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 bien bueno ahora lo que vamos a hacer ahora casi me deja las abiertas no creo que necesite más el silbato para perro dice me deshago de él si vamos a entrar en esta puerta vemos igual quiero volver para atrás ahí está salimos acá salimos acá bien bien bueno ya de a poquito vamos abriendo las puertitas ya de a poquito vamos viendo todo bien vamos vamos nosotros que si se puede echar bien vamos por este lado vamos por este lado acá hay unas plantas que están puestas dice aquí hierba verde pero solo por unas pocas dosis la utilizo si se me ha curado las heridas muy bien avanzamos y vamos van escaseando las balas me está preocupando la escopeta me está preocupando la escopeta que ya ya tendría que tenerla ya me siento bueno unos lindos y hermosos pasos no sé si viene de acá o de allá se siente muy cerca aquí avanza ahí va ahí hay otra más se ve que quiere dar a ver acá está cerrada dice un casco estás abierto pichamos a ver esta puertinha a ver que tiene salimos acá estamos acá estamos acá menos mal estamos acá cerquita de todo bien 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 me encantó esto y estos son los poderositos que increíble ese estaba agresivo ese ese estaba un poquito más agresivo que los otros jaja a ver como estamos bien el tema no me está preocupando las balas che en cualquier momento me quedo sin bala bien ahí combinamos y vamos bueno acá vamos a hacer la prueba de la llave a ver que onda bien vamos a ver a ver vamos a ver bien vamos a tener esta ahí viene empezamos bien 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 impecable chicos impecable bueno vamos a examinamos esto dice llave de la mansión no tiene nada raro y dice tiene una armadura grabada bien esta llave abre las puertas que dice en el emblema grabado con una armadura bien y acá a ver si habría o no no esa era un casco era bien bueno esta parte a no ser esa puerta es decir recién lo que tiene este uno que no te decís completamente vacía nunca va a quedar la nunca va a quedar limpia la parte la zona siempre te va a quedar una puerta o te va a quedar algo por ejemplo acá tenemos una llave bárbaro pero nos faltó que una puerta y así con casi todo me atrevería a decir bueno acá estamos bien estamos bien estamos bien vamos a avanzar un poco por acá para ver una cosita vamos a avanzar y vamos a bichar esta puerta está cerrada bien está igual acá mucho no tenemos que hacer pero lo que si vamos a hacer vamos a volver por donde vinimos es decir por acá tenemos otra acá mismo todavía nos queda una puerta nos quedan dos puertas en esta parte no te puedo creer a ver si me animo no te puedo creer pero me estoy quedando sin balas y todo no 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 para son de fierro estos hombres muchachos impresionante impresionante lo que aguantan estos bichos che impresionante bueno acá hay un lugar medio tranquilo dios me libre por favor acá hay varias clases de suelo dice muchos de ellos tienen un color bastante raro bueno vamos a salir acá por dios a ver si tenemos las balas estas bien vamos a ver que más hay por acá ya no hay mucho más nada que hacer bien vamos a combinamos esto con esto vamos a salir tenemos ahí dos que están ahí vamos a examinar esta parte de acá abajo ahora están bastante difíciles los chicos hoy está cerrada debe ser bastante simple esto es una ganzúa va a salir ya la armadura dice igual me parece que tengo que volver quiero volver quiero avanzar bien quiero volver quiero volver porque me quedó de la otra llave me quedó para abrir bueno acá tenemos especie de hay una inscripción un tigre resplandecerá con la luz y amarilla claro yo no me acuerdo si acá había ese diamante que estaba así que yo tiré que no fui a buscar nunca bueno fui a buscarlo no bueno ahí creo que va ahí vamos a ver acá 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 tenemos bala toma un cuidado ustedes creen que yo voy a abrir ese diario de guardia dice 9 de mayo de 1998 esta noche he echado una partida de póker con Scott y alias de departamento de seguridad y Steven el día de investigación Steven estuvo todos consigo pero yo creo que estaba haciendo trampa maldita o sea 10 de mayo de 1998 uno de los mandamás me dejó a cargo de una nueva criatura parece un gorila sin pelo según las instrucciones debo alimentarlo con animales vivos cuando le eché un cerdo la criatura empezó a jugar con él me arrancó las patas y le sacó los intestinos antes de empezar a comérselo 11 de mayo de 1998 a eso de las 5 de la mañana Scott me despertó vaya susto que me dio llevaba puesto un traje protector me tendió una 1 y me dijo que me lo pusiera por lo visto se había producido un accidente en el laboratorio del sótano sabía que tarde o temprano algo así sucedería esos bastardos de investigación nunca descansan ni siquiera de noche 12 de mayo de 1998 macho llegó el maldito traje especial de ayer me estoy empezando a poner verdoso y me pica por todas partes esos parmas mugrientos bien te apoyo amigos se me han quedado mirando de una forma que no me gusta nada así que hoy no les he dado de comer para que aprendan te van a comer a vos mi amigo 13 de mayo de 1998 he ido a la enfermería porque tenía la espalda hinchada y me picaba me la han vendado y me han dicho que ya no necesito llevar el traje tengo mucho sueño lo único que quiero hacer es dormir 14 de mayo de 1998 esta mañana he visto que me ha salido una enorme ampolla en el pie y al final no me quedó otra que arrastrar el pie hasta la perrera estaba muy calladito lo que no es nada normal entonces me di cuenta de que algunos se habían escapado quizás es una revancha por no haberles alimentado durante los últimos tres días si alguien se entera estoy apañado 16 de mayo de 1998 corren rumores de que dispararon al científico que intentó escapar de la finca ayer por la noche estoy ardiendo y me pica todo el cuerpo para rematar las cosas estoy sudando como un pollo me rasqué un poco el brazo donde me picaba y me desprendió un trozo de carne podrida mejor dicho que diablos me está pasando 19 de mayo de 98 sin fiebre pero pica hoy ambiente y con mi comida de los perros 21 de mayo de 98 pica pica scott vino con cara fea así que me maté sabroso pica sabroso bien que hacemos abrimos acá vamos a darle un poco de color a ver si no traspiré ahí traspiré lo exploté le puse la bomba a la boca y lo exploté pero miren como quedé cuidado quedé quedé en cuidado chicos quedé en cuidado y tengo 10 balas segundo capítulo difícil chicos eh difícil eh vamos a tener que usar un poco de vida ahí teníamos una planta mezcladita acá capítulo complicado chicos eh bien de bien vamos a usarlo quedamos bien tenemos pocas balas tenemos que tratar de conseguir la escopeta esa era yo la verdad no me acuerdo no me animo a agarrarla porque no me acuerdo si teníamos que llevar la escopeta vieja y ponerla ahí y todavía no la encontré esa escopeta vieja bien vamos acá eh llave vieja bien vamos a abrir ahora acá bien otra granada esta me salvó esta granada jajajaja bien nomás bien nomás escopeta bien nomás hablando de roma el diablo se asoma bien vamos a ver que tenemos por acá hay un tanque no hay nada raro bien bueno ahora vamos a volver vamos a volver vamos a ver la escopeta y el diamante y después volvemos acá el tema es si puedo pasar por acá está bravo el tema acá chicos pero cuántas veces le voy a disparar che cuántas veces ya le había disparado como 10 vamos a volver vamos a volver estamos bien ahí va bueno si mal no recuerdo dónde era que estaba esa escopeta acá no acá sé que no acá sé que no o si puede ser acá empiezan los mareos es tremendo ir acá o no ir acá igual tengo que bajar así que es lo mismo acá esta puerta la habíamos abierto se acuerdan y acá no había vamos a salir y vamos a aprovechar este a a bichar un poquito acá abajo acá tenemos dos plantas ¿se acuerdan? bien vamos a bajar por acá bien ahí teníamos dos plantas ¿se acuerdan? así que tenemos dos plantitas tenemos la copeta vieja ya podemos ir para obtenerla esta parte de acá no la vimos no la revisamos nunca ay no no tengo ganas perdoname yo ya voy a venir por vos y te prometo que sí pero en este momento tengo otras cosas que hacer bien vamos a bichar el espacio que nos queda uno que con ese espacio vamos a yo lo que quiero hacer ahora es la copeta es lo que más me importa ahora vamos a volver con eso pero a mí lo que me importa es la copeta así que vamos a bichar ¿dónde era que estaba la copeta? no me acuerdo para nada amigos para nada creo que estaba acá creo que estaba acá creo que estaba acá claro porque arriba no no teníamos lugar ahí había una puerta que habíamos entrado espero que no hayan sorpresas acá porque ya las tuve no yo creo que es acá sí esta mansión es enorme lo que pasa es enorme tiene millones de puertas sería acá no acá es el baño este era el baño acá ¿no? este era el baño ahí va este es el baño bien este es el baño este es el baño ¿qué pasó? vamos a hacer una cosa ahí explotó ahí pero no vamos a hacer una cosa que parte difícil chicos esa era una cantidad aparte sí tiene que ser acá esta es la parte de la escopeta seguro tiene que ser acá sí señor era casi tenía que ser acá por eso por eso aquí se ha quemado aquí se ha quemado algo aquí se ha quemado algo se puede oler en el aire creo que no había que hacer nada acá no no bien bueno esta parte de acá estamos bien nos quedó nos quedó nos quedó ahora el diamante para vamos a ir a buscar ese diamante vamos a salir de acá vamos a ir a buscar el diamante acá acá que nos quedaba parte de esta puerta ya que estamos no solo esa puerta era me parece a ver claro era la puertita esta era la puerta nomás ah y esta parte que salíamos para acá esta esta parte salimos creo que al este si salimos a claro acá bien pero no ahora no vamos a volver para atrás como dijimos y vamos a ir a buscar ese diamante bien vamos a ir para acá vamos a ir para acá ahí tenemos el bañito salimos de acá y salimos de acá cantidad de una cantidad eran como cuatro 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 bichos bien bueno espero que acá pasemos con éxito esta parte y no me tocaron ninguno menos mal eso es lo mejor tenía este una tenía una granada y tenía un puñal que eso también me ayudó bastante me encanta ponerle esas bombas digo la verdad en el medio de la boca esos bichos fascina bien bueno estamos acá y ahora sí vamos a ir a esta parte y vamos a obtener esa piedra y vamos a ir por ese bicho después que dijimos que esperara ahí hay una cinta se juntan lo único que se mueve es la llama de las velas y acá tenemos la piedrita muy bien la gema azul ahí está vamos a examinar dice gema azul está cortada y pulida como sumo cuidado su superficie es como un espejo preciosa piedra bueno chicos muy bien vamos a terminar por hoy este segundo capítulo que estuvo bastante distinto al primero verdad chicos bastante distinto este espero que le haya gustado obviamente este gran capítulo de este Resident Evil 1 de la mansión Spencer y bueno sin más hablar gente den un buen like después que yo termine este Resident Evil el 1 completamente voy a hacer voy a hablar algo con ustedes pero voy a necesitar que terminemos todo todo todos 14 15 capítulos que lleve este Resident Evil bueno gente muchísimas gracias por estar ahí ese lado gracias por el apoyo gracias por el aguante y no dejen de comentar no dejen de dar like y no dejen de suscribirse a nuestro canal de poder este todos juntos compartir y pasar un buen momento como lo estamos haciendo de aquí desde que empezamos hasta ahora que pasen muy bien chicos y que descansen hasta luego que pasen muy bien chicos